Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación actualizo las principales informaciones del norte de la República Dominicana en este AN7 Estelar. Trabajadores del Parque Industrial de Zona Franca del municipio Navarrete, provincia de Santiago, protestaron la mañana de este viernes por el descuento y discriminado de 1.200 pesos que la empresa quiere hacer a cada trabajador del dinero que reciben a través del programa FASE. Se concentraron en la parte frontal del parque industrial para demandar de los ejecutivos de la empresa de Zona Franca el pago correspondiente sin descuento. En la otra semana hicieron lo mismo, nos le contaron a Isuelo. Nosotros estamos aquí que nadie nos puede apoyar, nadie nos puede hablar, nadie nos puede hacer nada, porque la empresa hace lo que quiere y pone lo que quiere con los chelitos del gobierno, como si yo prestaba a ellos. Como si iba a su sangre y el gobierno no mandó a hacer eso, el gobierno no mandó a dar un plato. No lo quieren cortar del sueldo de nosotros, 1.250 pesos, semanal. Nosotros queramos nuestro dinero porque lo estamos sudando. La deposición que tiene la empresa, acá, del señor Marquín Rivas, que nos quiere descontar el dinero para enriquecerse cada día más, y ya que nosotros estamos necesitando ese dinero, ¿tú me entiendes? Él no sabe porque es su mandato de él directamente, no del gobierno de la presidenta. Es lo que me pertenece a uno, que me pertenece a uno, sabemos que el gobierno no puso a hacer nada a nosotros, como ustedes, uno son tenentes. Entonces ellos quieren coger ese dinero para beneficiarse a ellos y a Martín Rivas. Y lamentablemente nosotros aceptamos eso. Agentes de la Policía Nacional adscrito a la Dirección Central de Investigaciones Criminales apresaron a un hombre que estaba siendo buscado por la institución del orden público desde hacía más de tres años por el asesinato de un joven mediante un operativo realizado en el sector macotibio de Moca. Se trata del nombrado Dervis Walter Paulino, alias Nacho, a quien se le ocupó una pistola sin documento. Yo lo saqué ahí de lato y todo, y yo, ¿cómo le digo? Yo estaba ahí, pero en realidad, en realidad, dos manos nos dan una puñalada. ¿De que estabas de mi prófugo tres años, dice la madre? Cuatro años casi menos, pero no profugo nada, porque ¿a dónde el prófugo? En mi casa. ¿A dónde me agarran? Yo nunca me fui de mi casa, lo que pasa es que yo, díganme usted, yo salí a poco. La madre de José Luis Núñez Alia Tolo, asesinado por Nacho, agradeció a la uniformada por el apresamiento del asesino de su hijo. Él tenía tres años huyendo, que me lo mató de una puñalada en el corazón, y hoy en día en Dicrim, gracias a Dios me lo agarró, tres años huyendo, y me mató mi hijo por una caballada, me lo mató el hijo mío. Me dio una sola puñalada en el corazón, me dejó mi corazón herido, como madre, me dejó acabar, y me dejó un niño de ocho meses, cuando él me lo mató. Ese delincuente, junto con Luis Miguel, me mató ese Nacho, entre los dos me lo mataron, Luis Miguel y él, pero Nacho fue el que le dio la puñalada ahí. El operativo estuvo encabezado por el mayor de la Policía Nacional del Dicrim, Lorenzo, y se decomisaron 262.5 gramos de un vegetal presumiblemente marihuana, 40 gramos de un polvo blanco presuntamente cocaína, una escopeta calibre 12, una pistola, dos tijeras, arma blanca, entre otras. Residentes de la calle Colón de la ciudad de Moca denunciaron la falta de agua potable y demandaron de la Corporación del Acueducto y Alcantereado de Moca, Cora Moca, corregir un hoyo situado en el mismo centro de la vía. Mandan agua, mira, para acá no hay agua, siempre lo que está haciendo es muchas maldades, y mira ese hoyo que hicieron ahí en esa calle, en la calle Colón aquí, para mandar un agua allá lo necesitan el agua, tu gente, pero que no se puede hacer una cosa así. No nos dejen esa vaina ahí picar, porque en estos días vinieron, la picaron, no encuentran agua, y la dejaron así, porque Coramoca trabaja y no arregla calle, Coramoca no arregla calle, ellos vienen y pues que están y se van. Una brigada de Coramoca trabajaba esta mañana para emparmar la tubería hacia el sector de la José María Rodríguez, y así buscarle solución al problema de la falta del suministro de agua potable en la zona. Estoy viendo, porque hay personas que no tienen agua en la José, entonces tenemos que conectarles de donde hay. Así está Santiago y toda la zona norte de la República Dominicana. Así está Santiago y toda la zona norte de la República Dominicana. Ahora paso contigo. Buenas noches y feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.